...en González Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Rumbo al cuadrilátero, es el visitante. En este combate complementario, su nombre es Pantaleón Banegas, de oficio tambero. Ya está sobre el cuadrilátero, Banegas nació en el 30 de agosto de 1984. Es de González Moreno, provincia de Buenos Aires, y tiene 26 años. Registró un peso de 76 kilogramos, debutó en 2010, venciendo por knockout técnico en el primer asalto, a Juan Orleac, en La Pampa, y su última pelea la hizo el 12 de febrero de 2011, donde Pantaleón Banegas perdió por knockout en el cuarto asalto, ante Claudio López, en Virreyes, provincia de Buenos Aires. Su récord se compone de un triunfo y una derrota. Su victoria, precisamente, fue antes del límite. Su entrenador es Alberto Santoro, y aquí está el representante de González Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a 100 metros de La Pampa, muy cerquita. Nos contaba nuestro colega Miguel Collado, que sigue al detalle todo el boxeo pampeano. Este es el perfil de Pantaleón Banegas, que hoy enfrenta a un debutante. Y hablando de debutante, aquí está, el boxeador local, el boxeador de Comodoro Rivadavia. Su nombre completo es Nicolás Darío López, ya está sobre el cuadrilátero. Él nació el 8 de octubre de 1988, es de Comodoro Rivadavia, y tan solo tiene 22 años. Registró un peso de 74,700 kilos. Y hoy realiza, como lo marcamos, su debut como boxeador profesional. Ya está sobre el rin Nicolás Darío López. Enmarcados en la categoría supermediano, López que debuta acostumbrado a pelear como mater, en las veladas donde Héctor Saldivia fuera fondista. Ahora sí, la presentación oficial de los boxeadores. En combate complementario, se enfrentan en la categoría supermedianos, en el rinicón rojo, acusando en la balanza 74,700 kilos, 774, 700 de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, Nicolás López. El rinicón azul, acusando en la balanza 76 kilos, de la provincia de Buenos Aires, Pantaleo Banegas. Son autoridades de este combate, árbitro el señor Ángel Zavala, jueces, los señores Jorge Leiva, Ricardo Albornoz y Ramón Cuello Fiscaliza, la Comisión Municipal de Box de Comodoro Rivadavia, categoría supermedianos, a cuatro rounds. Y se quedó ahí, marcando la distancia de esta pelea. Ovacionado Daniel. Vamos López, vamos. Ángel Zavala, que llama a los boxeadores al centro del cuadril. Señores, buenas noches. No olviden que son profesionales, conocen el reglamento. Yo no voy a tocar para nada, tengan cuidado, mucho cuidado con los golpes bajos y los cabezazos, así que suelta a los dos y que ganen mejor. Estamos listos. Vamos. Todo listo, todo dispuesto, pantalón amarillo para el debutante. Este es el rostro de Nicolás Darío López, el representante de Comodoro Rivadavia. Ahora sí, vivimos la primera vuelta en este combate pactado a cuatro vueltas entre Nicolás López, el debutante y pantaleón Banegas. El bonaerense de González Moreno. Más organizado, tratando de partir con apertura de mano izquierda, Nicolás López. Intenta, avanza. Hasta el momento con escasos recursos, pantalón Banegas, pantaleón Banegas. Así se menciona su nombre. Vamos a ver, Silvana, cómo se acomoda el debutante. Ante su gente, tratando de demostrar sus conocimientos arriba del ring. Que tiene en el rincón a Robinson Zamora, el técnico del Tigre Héctor Saldivia. Otro producto del gimnasio municipal de Comodoro Rivadavia. Intenta con el ascendente de mano derecha, Nicolás López. Vamos a ver si logra colocar la descarga. ¡Oh, pasa otra, Silvana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a la derecha! ¡Vamos a la derecha! Aplica una buena descarga cuando conecta el 1-2. Después debe hacer un pasito atrás para reiniciar las acciones. ¡Vamos! ¡Vamos! Cruce de apertura, llega mejor Nicolás López. Atención que aprovecha bien el alcance el debutante. El pupilo de Zamora. Demasiado expuesto, contra las cuerdas. ¡Pasa, está sin golpe! Pantaleón Banegas. Que no quiso cederle la distancia. En los primeros movimientos llega bien Banegas. Con el cruzado de mano izquierda. Atención que avisó el bonaerense. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si Banegas va a jugar con la desesperación del debutante! ¡Alto! ¡Alto! ¡Adiós! ¡Uno! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tranquil! ¡Cacaba la boca! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Cacaba la boca! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! Continúan las acciones. Ahora vamos a comprobar si la mano existió o no. Se queja porque también se patinó. Nace la polémica en este primer asalto. Nuevamente con la mano izquierda a fondo llega a Nicolás López. Ha encontrado prolijidad a la hora de descargar su ataque Nicolás López. Demasiado ampuloso, desprolijo. Banegas. Discutió por demás Banegas con el árbitro de despreocuparse para tratar de recuperarse. Ahora sí que va. ¡Acho! ¡Acho! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Cinco! ¡El Pino López! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Estamos viendo! ¡Camine! 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 ¡Vanegas! ¡Acá! ¡Vamos! Momento clave, momento decisivo. Sonó la campana. Y se fueron los dos. Y la lona vamos a considerar el mejor impacto. La maniobra productiva por parte de Banegas. 10 para el de González Moreno. 9 y medio para Nicolás López. ¡Qué momento! Tres minutos excitantes donde los dos se emplearon a fondo. Banegas que quiso marcar presencia en la primera acción del combate. Ahí vamos a ver la primera caída que justamente va al piso Banegas. Vemos si es producto de un golpe o producto de que se resbaló. Y se torció un poco el tobillo también. 10 para Banegas, 9 y medio para Nicolás López. Cayeron los dos en estos primeros tres minutos. Ya estamos en el segundo asalto. Nace un nuevo capítulo. Mano derecha efectiva por parte de Nicolás López. Atención que Banegas responde bien con los envíos cruzados. Está haciendo una buena pelea el visitante. Se acomodó rápido luego de la caída. Cuando nosotros intuíamos que se empezaba a poner nervioso el boxeador de González Moreno. ¡Alto! ¡Va a saltar sin golpe! ¡Sin luchar! ¡Sin luchar! ¡Va! Y en el primer asalto la primera caída. Es una buena prueba para saber si tiene mentalidad ganadora. Si tiene carácter, temperamento para lograr sobreponerse. A esta primera lección que le dio el boxeo profesional al púgil de pantalón amarillo. Que intenta llegar con apertura de mano izquierda. ¡Cabeza levanta! Intenta llevar al ritmo del combate el debutante. Y expresa... Vanera pelea del centro del rin hacia atrás. López expresa un mínimo ahogo. En lo que va el transcurso de este segundo asalto. ¡Pap! ¡Pasa Santiago López! Se ve que aquella caída fue una advertencia para Nicolás López. ¡Papá! 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 Y nuevamente va el debutante achicando la distancia. Tratando de conectar algún golpe certero. Es interesante lo de Vanegas. Y ser un boxeador simple, efectivo... Tiene sorpresa con esos golpes ampulosos. De hecho, cuando se cae Nicolás López, es producto de ese envío ampuloso. Quizás descoordinado, pero efectivo al fin. López no debe desesperarse. Tiene que mantener la calma. Teniendo en cuenta que es su debut. Si él trabajara prolijamente con los golpes largos, lo puede mantener en distancia. Se lo nota firme. Físicamente, muy bien trabajado hasta el momento López. Vamos a ver si tiene armas. Insistimos, si tiene cabeza para llegar bien hasta el final. Vanegas con la temática de esperar. Y a partir de ahí poder elaborar un boxeo efectivo. Estamos en el segundo asalto. Estamos en Comodoro Rivadavia. Pantalón azul para Pantalón Vanegas. Menos de 20 segundos le quedan a esta segunda vuelta. Nuevamente Vanegas con ese derechazo largo que siempre ha encontrado la cabeza de Nicolás López. Se está terminando el segundo asalto. Llega bien, atención, con la mano derecha a fondo. Nicolás López, atención, que está sentido Vanegas. Vamos a ver cómo responden a López. Se fue el segundo asalto. Y encontramos la vibración en la parte final de la segunda vuelta. 10 para Vanegas. 9, perdón, 10 para López. 9 para Vanegas. 19 y medio para López. Y vamos a repasar, Silvana, lo que fue la caída de López cuando promediaba la primera vuelta. Perfecto. Por momentos artesanal la definición. Es por eso que premiábamos el primer asalto para Vanegas. Donde los dos se fueron a la lona. Y esto es lo que ocurría en el asalto anterior, en el segundo round. Que tuvo a un Nicolás López preciso, especialmente en el último minuto de pelea. Donde pudo afirmar sus golpes y se fue al descanso convencido de que había hecho un buen trabajo. Por eso, en este caso, en la tarjeta de boxeo de primera, retoma una buena diferencia. Mínima, pero importante, si tenemos en cuenta lo que pasó en el primer asalto. Ya estamos en la tercera vuelta. Viviendo la presentación de un debutante, Pantaleón Vanegas. Enfrentando al pibe Nicolás López, que hoy realiza su debut profesional. ¡Eh! ¡Vamos! Una pelea áspera, reñida, donde no hay lugar para el error. Con un Vanegas que sigue en pelea. Que no cambia su manera de boxear, a pesar de que Nicolás López, técnicamente ha demostrado ser superior. Con un boxeo lineal, de buen alcance. Se la viene la mano derecha ahora de Nicolás López. Atención, que empieza a sentir el castigo Pantaleón Vanegas. ¡Vamos! La pelea se ha transformado en a ver quién es más efectivo. No tanto en quién elabora alguna combinación para superar a su rival. ¡Vamos! Baja demasiado las manos Vanegas. Por momentos queda a merced de Nicolás López, que quiere aprovechar su momento. Está encontrando posición el de Comodoro Rivadavia. Está viviendo un buen momento de pelea. Vanegas lanzado con un hilo de sangre. Vamos a ver si tiene capacidad para sobrevivir ahora. Pantaleón Vanegas, que nuevamente no puede eliminar, neutralizar la apertura de mano izquierda de Nicolás López. Buen paso pugilístico del boxeador de Comodoro Rivadavia. El exdebutante tiene 22 años. En esa mano izquierda de apertura es en la que se tiene que apoyar y empezar a elaborar las acciones que dobleguen a Vanegas. Le dieron resultado los golpes lineales a Nicolás López, que ya ha encontrado la distancia. Está manejando la temperatura del combate el debutante. Se la va a jugar a una mano Vanegas. Cansado, exhausto, con pocas ideas para ser claro en el momento de pasar al ataque. Centro del ring para Nicolás López. Está buscando su momento el debutante. Sabe que cuando la derecha llega a fondo lastima. Se está yendo la tercera vuelta. Estamos en el gimnasio Socios Fundadores de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Estamos observando. ¡Oh! Pasa el recibo el recibo. Pasa el recibo el trabajo de Héctor Salimia del escuadrón de Robinson Zamora. Y Vanegas lo agarra cuando se acerca porque no le gusta el poder que tiene en las manos López. Se terminó el tercer asalto. Tres minutos donde tuvieron a Nicolás López como dominador absoluto de las acciones. 10-9 para el debutante. 29 y medio para Nicolás López. 28 para Pantaleón Vanegas. Ahí vemos una mano de Vanegas que entraba perfecta a la zona izquierda, a la mandíbula izquierda de Nicolás López. Pero se empezó a armar y empezó a gestar una propuesta más interesante, serena, mentalmente en pelea. Y quien elegía avanzar y apoyarse en los golpes largos. Escuchamos el rincón de Nicolás López. Último asalto luego de escuchar las indicaciones de Robinson Zamora. El saludo. Y ahora sí, a vivir los últimos tres minutos de esta cuarta vuelta entre Nicolás López y Pantaleón Vanegas. López que tiene que ser inteligente y saber que ya tiene por puntos la pelea quizás un poco adentro en el bolsillo. Claro, no tomar grandes riesgos, ser prudente, prolijo, pero no perder el apetito ofensivo. Porque eso le ha dado buenos resultados. Nuevamente la mano de la pucha. Atención que llegó con claridad Nicolás López. Estamos viendo a un boxeador que ha boxeado de menor a mayor. Que ha crecido a medida que avanzaba el combate. Vimos una combinación perfecta. El 1-2 y la izquierda en la zona hepática. La primera combinación de tres golpes consecutivos. Carente de recursos ofensivos Vanegas. Que sin embargo intenta. A lo guapo, ¿cómo puede? El de González Moreno. Nos imaginamos a la gente de La Pampa siguiendo de cerca. Al detalle. En esta transmisión de Tice Sport. Hoy desde Comodoro Rivadavia. 26 años para Pantaleón Vanegas. Que hoy tomó el reto de ser visitante. De ser... Si se quiere un probador a pesar de que el pibe todavía no es conocido por el ambiente boxístico. Si aquí en la Patagonia. Nicolás Díaz que ha tenido una presentación. Donde uno le va a poner una calificación. Apta, acorde a lo que hizo esta noche. En el estadio Socios Fundadores. Vanegas perdía en su última presentación su segunda. Justamente por nocaut en el cuarto asalto. Y ahí se va a cruzar Vanegas y responde bien López. Que es más fino, es más destallista. A la hora de colocar los golpes. Se queja de un golpe en la cabeza. Y Vanegas sabe que tiene que ir. Vanegas es consciente de que se le va la pelea. No sale a cruzarse. Es prudente. Nicolás López y cuando sabe que es el momento indicado para atacar lo hace y bien. Pero además no se va el cruce porque tiene el antecedente del primer asalto. Que ya sintió la mano de Vanegas. Y se siente cómodo boxeando así. Con la izquierda en punta. Prudente para mantener la distancia. El aliento para Pantaleón Vanegas de su rincón. Que ya no da indicaciones. Si no, tan solo una voz de aliento. Lo quiere levantar anímicamente. El boxeador de González Moreno. Se terminó el combate. Se terminó el combate. Boxearon cuatro rounds. El pibe de pantalón amarillo, Nicolás López. El pújil de Comodoro Rivadavia. Y el bonanense Pantaleón Vanegas. Diez para López. Nueve para Vanegas. Treinta y nueve y medio para López. Treinta y siete para Vanegas. El análisis mientras observamos lo mejor de la última vuelta de Silvana Carcetti. Ya lo decía nuestro compañero Sergio Charito. Nicolás López de menos a más. En el transcurso de su primer combate en el campo rentado. Se fue a la lona en el primer asalto. Pero supo mandarlo a su rival. A Pantaleón Vanegas. Con un poco de fortuna también. Porque se cayó. Se dobló el tobillo. Vanegas se iba a la lona en el primer round. También le propinaba la primera caída a López. Pero se rearmó. Reorganizó su ataque. Y no se desesperó. Elucurando a un boxeo inteligente. Con la mano izquierda en punta. En directo y en yard. Para mantener la distancia. Y para armar buenas combinaciones. El último round quizás. El mejor. Del hombre local. Nicolás López. Que a juicio de la tarjeta de primera. Le dio 39 y medio. 37. Un detalle para no dejar pasar Silvana. El reconocimiento. El público. No solamente reconoció el trabajo de Nicolás López. El boxeador de Comodoro Rivadavia. Sino que cuando Pantaleón Vanegas levantó la mano para saludar. El público también valoró el trabajo del visitante. Que tuvo un primer asalto excitante. Y después cuando se dio cuenta de que el juvenil empezó a ser superior. Sin embargo no se amilanó. Sino que intentó mantenerse en pelea. Y tratar de seguir progresando. Nosotros vamos a detallar la información más importante de lo que ocurrió. En la jornada del sábado. Boxeo en Hall en Alemania. Marco Huck el serbio. Le ganó por puntos en 12 vueltas. Al israelí. Ran Nakash. División crucero. Organización mundial de boxeo. Además le evaluó a Francia. El camerunés Dan Shikam. Le ganó por puntos en 12 vueltas. Al dominicano Giovanni Lorenzo. Estando en juego un tercio. Recordemos del título mediano MB. La MB tiene tres campeones. El camerunés que mencionamos. Dan Shikam. Félix Stur. Y me estoy olvidando. De uno de los campeones que ya lo vamos a mencionar. Además hubo boxeo en Polonia. Donde Christophe Blodarsic. Le ganó por puntos en 12 vueltas. Fallo dividido. Al norteamericano radicado en Puerto Rico. Francisco Palacios. Recordemos que el polaco retuvo el título crucero. Del consejo mundial. Tiene 29 años. Y realizó su segunda defensa del título del mundo. Me olvidaba del casajo. Yenadi Golovkin. Que compone ese tridente de campeones del mundo de la MB. Ahora sí. El fallo de la pelea. Fallo de la pelea. Tarrejita del señor Ramón Cuillo. 40 puntos para Nicolás López. 37 para Alejandro Banegas. Ganador Nicolás López. Tarrejita del señor Jorge Leiva. 40 puntos para Nicolás López. 36 puntos y medio para Alejandro Banegas. Ganador Nicolás López. Tarrejita del señor Ricardo Albornoz. 39 puntos y medio para Nicolás López. 39 puntos y medio para Alejandro Banegas. Ganador por puntos Nicolás López. Triunfo de Nicolás López. Ganó el pibe de Comodoro Rivadavia. Que así es. Ovacionado por su gente. Le ganó por puntos. En cuatro vueltas. A un pantalón Banegas que también merece un gran reconocimiento por lo que hizo esta noche. En el estadio Socios Fundadores. Primera victoria. Primera pelea. Para Nicolás Darío López. Que se va de la mejor manera para su casa. Le va a contar a su familia que debutó. Que boxeó para boxeó de primera. Y además hizo una muy buena pelea. El concepto final de Silvana Garcetti. Más allá de la victoria. Lo que destacamos en este primer combate de Nicolás López. Fue justamente poder sobreponerse a la primer caída profesional. Justamente en el primer asalto. Mandaba la lona a su rival. Pero después él sufría una caída. Quizás ahí es el reconocimiento de este pupilo local. Nicolás López que debutó esta noche en Comodoro Rivadavia. La clave de la pelea. La sobreposición de aquella caída en el primer asalto. Y después elaborando un boxeo inteligente. Manteniendo a su rival en la distancia larga. Justamente haciéndose amigo quizás de la mano izquierda de apertura. En Jav y en directo. Una buena presentación para el pupilo de Robinson Zamora. Triunfo de Nicolás López. Hacemos un pequeño corte. Y continuamos con mucho más. Boxeo de primera. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!